Ha llegado el momento. Es muy simple, vamos a contar hasta atrás, una cuenta atrás sencilla de las de toda la vida, todos juntos, al ritmo, y así inauguramos la Campus Party. ¿Os parece? ¿Contáis con nosotros? Contamos todos juntos. Bajamos por favor la intensidad. Si podemos la imagen, por favor, la presentación. Vale, atento. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, bien. A usar la red, por favor, que para eso la tenéis. Gracias. Vamos. Vamos a dar una vuelta y vemos. Gracias. 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 Gracias.